¿Sabe usted por qué le beneficia trabajar con Terráquia? Trabajar con Terráquia representa ahorro de tiempo, conocimiento y experiencia en el mercado inmobiliario, confianza y trabajo en equipo. Promover una propiedad requiere de una inversión importante de tiempo, la cual incluye Ir a conocer la propiedad Comprender las necesidades del propietario Ofrecer nuestros conocimientos del mercado y de la competencia para asesorarle en la valoración de la propiedad Tomar fotografías y generar contenido para promover efectivamente su propiedad en nuestra plataforma de mercadeo digital Programar citas mediante nuestro equipo de Contact Center Quienes trabajan los 7 días de la semana Asesorar a nuestros clientes con la mejor opción de financiamiento bancario, que se adapte a sus necesidades Apoyar a nuestros clientes en toda la documentación, negociaciones y acompañamiento necesarios para asegurar la negociación hasta el cierre de la venta En Terráquia contamos con una amplia red de asesores inmobiliarios, tanto en el gran área metropolitana, el Pacífico Central y el Pacífico Norte del país Recuerde que trabajar con nosotros representa Ahorro de tiempo, conocimiento y experiencia en el mercado inmobiliario, confianza y trabajo en equipo Con Terráquia, trabajando para usted, puede invertir su tiempo en sus seres queridos Contáctenos y deje en nuestras manos todo el proceso de compra, venta o alquiler de su propiedad